Oficiales de Anaheim necesitan la ayuda del público para poder dar con el responsable de un accidente de tráfico que dejó a una persona hospitalizada. Tanto policías, bomberos y paramédicos llegaron a la intersección de West Ball Road y la avenida Fern. A la una de la madrugada del departamento de rescate de los bomberos de Anaheim llegó al choque y uno de los vehículos estaba volcado. Los vehículos involucrados eran dos sedán, uno de color gris y el otro blanco. De acuerdo al jefe de bomberos de la ciudad de Anaheim, el conductor del carro que causó el accidente se dio a la fuga a pie. Ningún tripulante del vehículo terminó atrapado. Cuando nosotros llegamos a la escena, le dimos los primeros auxilios a un paciente que posiblemente se le ha transportado por trauma. Las calles de la zona de Anaheim estuvieron cerradas al tránsito por varias horas. La policía habló con la víctima al igual que trataron de hablar con posibles testigos y recopilar video de vigilancia para poder dar con el paradero del responsable de este accidente. Las autoridades están buscando al conductor, ya que al momento que se dio a la fuga se le podrán imputar cargos mayores por no quedarse en la escena de un choque, no ayudar a la víctima y no reportar el incidente. Lo único que se conoce de la persona que estaba manejando es que era una mujer. Hasta el momento no se sabe si el alcohol o drogas jugaron algún papel en este choque. Para Noticias 62, Viviana Serrade.